Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video Soy Raven Tobal Y como pueden ver amigos, viene desde los lejanos tierras de Galar El estimadísimo Moltres de Galar La verdad es que su diseño me parece espectacular No sé, me gusta más que el Moltres de Canto, para serles honesto O sea, su Shiny, vale, su Shiny me parece súper espectacular O sea, como que los colores son más vívidos, no sé cómo decirlo Pero la verdad es que me gusta un huevo Pero bueno, vamos directamente a ver cómo vamos a llevar preparado este Moltres Lo vamos a llevar con Teratipo Siniestro, más que nada para pegar lo más fuerte posible Pero sea durísimo amigos, o sea, directamente ahí a reventar con los Furia Candiente, vale Que ya se spoileó de un movimiento que va a llevar, vale Lo vamos a llevar con el objeto Vaya Sidra, vale Más que nada, por si nos bajan más de mitad de vida Que se nos vuelva a subir la vida y que nos la vuelvan a bajar Y así poder que entre dos veces en cólera nuestro estimadísimo Moltres de Galar Y nos bosteamos un huevo, vale A ver, en teoría Este es el Pokémon más fuerte de las seis aves, vale Hasta donde yo he visto La verdad es que yo pienso que este es el más fuerte O al menos así me parece, vale Vamos a llevarlo con agilidad Porque la verdad es que es un pelín lento No tanto, pero sí es un pelín lento Entonces con agilidad para duplicarnos la velocidad nos va a venir muy bien Vamos a llevar maquinación La verdad es que va a ser muy difícil meter agilidad y maquinación Lo esencial va a ser meter el agilidad Y ya después vemos si podemos meter el maquinación o no, vale Vamos a llevarlo nada más con dos ataques Uno de su staff de tipo volador que va a ser el tajo aéreo Y otro con el furia candente, vale La verdad es que si nos bosteamos Esta es una máquina de matar, vale Como pueden ver la habilidad es el cólera que ya les había comentado Y por último la repartición de Eps va a ser 252 ataque especial Y 252 velocidad He visto muchas personas que igual le meten a las defensas Para que aguante un poquito más Yo no le voy a meter a las defensas Pero por la única y sencilla razón de que voy a llevar al estimadísimo Rivenki, vale Para meter pantallas y que así no nos peguen tan duro, vale Nada más por eso Si no, pues sí que es recomendable meterle a las defensas Ahora les presento al demás equipo Que vendría siendo Rivenki, lo he dicho Para meter pantallas Vamos a meter al Japanai porque le cubre su debilidad Al tipo roca, al tipo hada Al tipo eléctrico A Dumbota que también nos cubre de los tipos eléctricos A estos, bueno este por ejemplo le hace daño a los ataques de tipo fuego Con lo cual vamos a llevar al Pascualin Y al Slytherin lo vamos a llevar por si nos cruzamos con algún Pokémon de tipo hada, vale Porque por ejemplo es de vilalada, de vilalada, de vilalada Entonces yo creo que el equipo está bastante, bastante equilibrado Pero lo más importante es ver si podemos hacer que funcione Así que vamos a pasar directamente a los combates y a ver cómo nos va, vale amigos Y bien amigos, por alguna extraña razón me toca contra alguien que se llama Umbreon ¿Por qué? Pues no tengo la más mínima idea Pero bueno, la verdad es que le podemos hacer un destrozo bastante considerable a su equipo Porque el único que nos puede llegar a parar es el Iron Relative De ahí en fuera a los demás, bueno ni siquiera me acuerdo si se llama Iron Relative La verdad no me acuerdo cómo se llama esa cosa, ¿sabes? Pero bueno, el ferropaladín Porque el mío se llama Iron Relative, si no estoy mal, pero no se llama así Y ahora se llama Iron Valiant, si no estoy mal Pero bueno, la cosa es que viene con tres Umbreon Umbreon que es el Pokémon que va a jugar Lleva dos Umbreon, no sé por qué muy bien, pero bueno La verdad me parece algo bastante raro Pero bueno, lo que sí que es cierto es que con Pascual y con Slytherin Me follo a los dos, ¿vale? A ver, pues yo creo que voy a empezar directamente con Rybenki Para ir viendo qué me va a sacar, ¿vale? Y ya de ahí voy a ver si encuentro el turno perfecto para meter a Moltres de Galar Y a ver si podemos hacer que se luzca, ¿vale? La verdad va a estar un poco bastante complicado Pero la esperanza es lo último que muere al final Más que nada porque los Umbreon me paran bastante bien Son defensivos especiales brutales Entonces pues bueno, es lo que hay Pero pues nada amigos, en lo que comienza este combate contra Umbreon Me gustaría invitarlos a que dejen su like Se suscriban y le den a la campanita No sé amigos, dejo de grabar dos o tres días Y la verdad me siento súper oxidado Como que ya no sé ni jugar esta cosa, ¿sabes? Pero bueno A ver, va directamente con el... Con el Garganakel Si tengo alguien para quitar rocas, ¿verdad? Si tengo alguien para quitar roquitas Entonces vamos directamente con reflejo Pantalla de luz Última palabra Metemos a Donphan Sacamos las rocas Y así va a ser la situachón Y vale, vamos a ver si va con el trampa rocas Vale, si va con el trampa rocas Y es que creo que me puedo bostear de manera bastante, bastante buena Frente a ese Garganakel, ¿sabes? Lo malo va a ser el salazón De hecho que el salazón me va a joder un huevo Si es que me lo tira Porque, o sea, si te das cuenta Va a estar muy, muy feo Ahí está el salazón Bueno, o sea, me refiero a nuestro Moltres de Galar Porque siempre me va a estar quitando vida Y me va a impedir mi barrida Porque no me puedo recuperar lógicamente con mi Moltres de Galar, ¿sabes? Si tú pudieras recuperarme, pues... Otro gallo cantaría Pero no es así Vamos con el última palabra Y vamos directamente a meter a nuestro siguiente Pokémon Eh... Ah, vale, pero aún así se efectúa No se efectúa Eh... What the fuck La verdad es que no sabía que... ¡Oh, hostia! Bueno, era que me estoy dando cuenta Tiene cuerpo puro y no tiene sal purificadora Eh... ¿Pero qué me estás contando, amigo? Eh... No sé, amigos Yo no sé por qué me pasan este tipo de cosas Pero una vez que juego Y me sale un men con un Garganakel Que no tiene el sal purificadora Y tiene cuerpo puro, ¿sabes? Dios mío de mi vida Lo que me toca Mi suerte siempre aquí tocando Pero otro tipo de costiviris, ¿vale? El men se tira recuperaciones Es como... A ver, bro Eh... No sé si te has dado cuenta Si alguien te ha dicho Que si tiras muchas recuperaciones Te vas a quedar sin recuperaciones Y después cuando en verdad los ocupes Ya no vas a tener recuperaciones Pero bueno, eso la verdad Es algo que me la pela O sea, es como de... Mira, si tú quieres desperdiciar Tus estimadísimos recuperaciones La verdad es que me la pela Vamos a ver a quién me va a meter Va a matar Va a... Joder Y va a meter al güey Que no le puedo meter El giro rápido, ¿sabes? Ay, pinche Luna Archer Luna Archer Vamos a meter directamente A Moltres de Galar Y ya vamos a bostearnos, ¿vale? O sea, ya me fastidié De este tipo de cosas Como quiera Creo que soy más rápido Que todos sus Pokémon Que tiene por detrás Este men Me va a hacer un 25% De daño en las rocas Y ya después de ahí Vamos viendo Qué tipo de cosas voy a hacer, ¿vale? Vamos a ver Me tira el puntada La sombría Que es poco eficaz Con lo cual no creo Que me quita mucha vida Aparte de que Decido ahí Es un Pokémon de esos de mierda Que no sirve para nada No puedo escapar De vida al puntada sombría No sé si cambia el Pokémon Si puedo cambiar después de eso La verdad es algo Que no me había puesto a pensar Eh... Pues yo creo que voy directamente Con el... Agilidad Porque... Si no el estimadísimo... El de tipo Ada Me va a joder, ¿eh? Me va a joder Y bastante, la verdad Va a sacar a Luna Wall ¿Por qué? Pues no tengo la más mínima idea A ver El pinche antivirus Que está aquí jodiendo No me la verdad Está aquí a media pantalla Y es como de Eh... Por favor te puedes quitar la mierda No me interesa Vale, gracias Gracias antivirus Bueno, pero vamos a empezar Con los maquinaciones Ay, güey Pero me va Me va a hacer cosas Que no me gustan ¿Verdad? Ay... Es que me va a tirar el salazón Y me va a impedir Mi barrida, güey Sí, ¿verdad? No sé si jugármela, eh Vamos a teracristalizar Y vamos a tirar maquinación Y a ver qué sale, ¿vale? A ver si la puedo liar A pesar de que me mete el salazón Y esté perdiendo vida Cada turno y tal No tengo la más mínima idea Si esto vaya a salir bien O vaya a salir mal Lo más probable Es que termine siendo Un grave, gravísimo fail Pero bueno No perdemos nada intentándolo, ¿vale amigos? Así que pues vamos directamente allá Lo digo más que nada Por los hombres Y ese tipo de cosas Aunque sí que es cierto Que los puede hacer retroceder Tanto con el furia candente Como con el tajo aéreo Con lo cual pues estaría bastante bien Ahí está el salazón Y vamos a ver cuánta vida me quita Bueno, la parte positiva Es que me voy a bostear Ahorita del siguiente turno Me voy a bostear aún más Con el cólera Y después me voy a volver a bostear Con lo cual pues tampoco está tan mal La verdad A ver, puede que la estrategia No salga bien Igual es lo de vida Haber llevado con capa furtiva, ¿eh? Viendo que siempre está Este desgraciado aquí Jodiendo por todos lados Y pues furia candente, amigos Y a ver cuánta vida Le puedo quitar a un estimadísimo Luna Wall Que como saben El Garganakel Es de los defensivos Más poderosos De este videojuego O sea, de los que Te definen absoluto Justamente todo Y One Hit cayó, ¿sabes? One Hit cayó A un puto Garganakel Que sí que es cierto Que estamos a más tres Y lo que tú quieras Pero a ver Ahora la parte negativa Es la del zarazón Vamos a ver si ya me activa el cólera Aún no me va a activar el cólera Vamos a ver a quién me va a sacar Se va el pantalla de luz Que bueno, eso ya son cosas Como que más Más, ¿cómo te lo diré? Menos relevante Se podría decir Porque son cosas que ya pasaron Que no me van a estar jodiendo Y tal Viene con Luna Knight Ok A ver, pues este le voy a tener Que tirar el tajo aéreo Lógicamente Voy a ser más rápido que él Porque yo estoy a más dos Y él va Bueno, ni siquiera se bosteó La velocidad Con lo cual Ni siquiera es full velocidad Vamos con el tajito aéreo Y a ver cuánta vida Le puedo llegar a quitar Yo supongo que me lo cargo A menos que tenga Sash Ahí está, amigos Se viene la barrida Del estimadísimo Moltres de Galar Lógicamente Hasta donde nos lo permite El zarazón, ¿vale? Igual hasta meto dos barridas O no sé cómo le voy a hacer, ¿eh? Porque siento que este combate No va a durar mucho O sea, llevo 10 minutos Y como de esos 10 minutos Dos y tantos O tres minutos Son de presentación Con lo cual llevo Como 7 minutos de combate Una locurísima La verdad Lo que estábamos haciendo Con el estimadísimo Moltres de Galar Y es que la verdad O sea, vean Yo por eso digo Que se me hace La ave más rota De las 6 que existen, ¿vale? Entra con Lunamage Que es el Breaksen Y vamos directamente Con Furia Candente, ¿vale? Espero que no tenga protección Vale, no tiene protección Entonces pues se va a ir Para el hoyísimo El Breaksen Y ahora vamos a estar A más 4 Con lo cual Aunque me meta Umbreon Yo creo que le puedo pegar Bastante, bastante fuerte A ver, de Furia Candente Lógicamente A lo que sea que le vaya yo A pegar eficaz Le voy a pegar un huevo Porque como estoy Teracristalizado y tal Ah, vale Que se me había activado El cólera desde antes Soy un poco imbécil No me di cuenta Como que se me olvida Ya saben que me pongo aquí A papalotear Y hacer otro tipo de cosas Y se me olvidan Mete a Luna Archer Ok, Luna Archer Vamos con otro Furia Candente Y a ver cuánta vida La puedo quitar Miren, o sea Esta barrida se vino Bastante, bastante bien Bueno, igual ya hasta Lo teracristaliza O algo así me imagino No lo teracristaliza Con lo cual El Luna Archer va a morir Lo que no entiendo muy bien Es por qué todos se llaman Luna No sé si porque el Umbreon Como que hace referencia A la Luna Y ya de ahí Todos sus compañeros son Luna O no sé La verdad es que no tengo La más mínima idea De qué hace este tipo Pero bueno La verdad es que Bastante, bastante good Porque logré barrer Con Moltres Y a la primera O sea, les juro Que es el primer combate Lógicamente voy a intentar Un segundo combate Porque pues o sea La verdad es que Se lo merece Y viene el Rey Luna Rey Luna de Putón Vamos con el Tajito Ario Y a ver cuánta vida Le puedo quitar al Luna Estando a más cuatro amigos Hostia, cómo defiende Es lo que te iba a decir Yo no sé por qué Nunca metió a los pinches Umbreon ¿Sabes? O sea, Umbreon era como De que me paraba Totalmente el equipo Y nunca lo metió ¿Sabes? O sea, fue como en plan De ¿Por qué, bro? Yo dije Va a meter a Umbreon 100% Umbreon lógicamente Quiero ver cuánto Le quito de Furia Candente Vale, ahorita el mena De estar de joder Hubiera metido Hace mil años al Umbreon Y nada de esto Hubiera pasado Vamos a ver cuánta vida Le quito con el Furia Candente Vale, casi le quito Lo mismo Haciendo por ¿Te imaginas Que me gana Un puto Umbreon de mierda? ¿Te imaginas Que se Que se gira Bueno, que se torna Dan un giro de 180 Las cosas Y me termina dando A la vuelta Un puto Umbreon De mierduzca Que o sea Que sí que es cierto Que defienden como Dios Pero bueno Hasta ahí O sea Que yo sepa No pegan mucho Los Umbreon ¿Sabes? Bueno, con juegos Sus y cosas así Pues sí, ¿verdad? Pues vamos directamente Con el pato pascual Y vamos a darle A bocajarros Y yo supongo Que va a ser Más que suficiente La verdad Creo, eh La verdad No tengo la más minimidad Pero pues yo creo Que podría llegar a pasar Igual y sí que es cierto Que no te la cristalizado Si no estoy mal, ¿verdad? Ahora es cuando Te la cristaliza fantasma Y me voy a quedar Con cara de No puede ser, hermano Pero bueno Luna King que muere Es que lo he dicho O sea Si lo lleva a full defensiva especial No podía aguantar tanto Por la física Pero bueno La verdad es que Para evitar la barrida De Moltres Y que hubiera durado Mucho más el combate Porque yo hubiera tenido Que hacer cambios y tal Lo único que tenía que hacer Era cambiar, ¿sabes? Y no hizo eso Por eso se me hizo súper raro Pero bueno Vamos a matar este último Umbreon Y vamos a ir a otro combate A ver si puede hacer algo Vale Y ahora entra la La reina Luna Bueno, pues Umbreon Comió pasto El pobrecito Vamos con el Danza Acuática Por si acaso Teracristaliza, ¿vale? Ahí está La verdad es que Se podía ver bastante lejos Que podía llegar a teracristalizar Y supongo que puede Teracristalizar a fantasma Por eso no le quise pegar con lucha Vale, a teratipo hada Bueno, de igual forma Creo a los hadas Les pego poca eficacia Y no estoy mal La verdad no me acuerdo Porque es algo que No se lo vengo manejando Ahorita, joven Por eso voy con el Danza Acuática Yo creo que me lo cargo Estando a más uno, ¿sabes? Vamos a ver Y... Hostia, ¿cómo defiende? Supongo que me tirará Un juego sucio No sé si me irá a matar Bueno, yo creo que sí Porque tiene una bocajarra Y estoy a menos uno en defensa ¿Sabes? Nada más por esa única y sencilla razón Ahí está Hizo ¡Pum! Nuestro estimadísimo Pascualín Pero bueno Eso era algo que se podría Ver venir bastante, bastante obvio La verdad Bueno, pero esto ya está ganadísimo Lo dicho Esto ya es como mero trámite Y por eso quiero grabar Como otro Combativity Pero es también como que no la apura Eh... No sé si ir con Slittering O ir con el... Con el Japanai Vamos con el Japanai, ¿vale? No sé cuánto le iré a quitar De un... De un estimadísimo Foco Resplandor Espero matarlo Porque la verdad Ya me gustaría finalizar este combate Para pasar al siguiente Ya que en este Si pudo barrir nuestro Moltres de Galar O sea... Sí que es cierto que le faltaron dos Pero se cargó a cuatro ¿Sabes? O sea... Pero bueno Ahora sí vamos a pasar al segundo combate ¿Vale amigos? Ahora los veo guapos Y bien amigos Vamos directamente al segundo combate Y a ver Hay algo que me causa mucha risa Porque... Últimamente he estado viendo Bastantes videos de Riven's Killer Donde literal en cada combate Se enfrenta a Drifling No sé yo si este Drifling Será el mismo de la estrategia Que siempre le hacen a Riven's Killer Pero bueno Espero que no sea así Porque la verdad es que Me parece una estrategia Bastante cerda La del... La del reducción Entonces vamos a ver Cómo nos la... Nos la hacemos para... Para poder hacer que no nos la líen Con este tipo de situaciones ¿Vale? La verdad le tengo un poquito de miedo A ese estimadísimo Drifling Pero bueno Vamos de la mano de Moltres de Galar Yo creo que si entra con Drifling Lo que voy a hacer Va a ser directamente Tirar Voltio Cambio Y tirar a mi estimadísimo Moltres de Galar Para meter los Furias Candentes Y que se vaya cuanto antes A la tumba El desgraciado Drifling Porque la verdad Me podría llegar a joder Demasiado A ver vamos a ver Y entra con Raichiño A ver estimadísimo Raichu que es macho Por cierto No Porque esto no me acuerdo muy bien Cómo era lo de la terminación De la cola Así por eso como que me quedé de No a ver aguanta Aguanta amigo Aguanta que estoy diciendo Cosas que no son No sé que me la tira La verdad Supongo que un Voltio Cambio O algo así La verdad es que lo que... Pero otra vez Ok vale O sea este men me viene a joder Directamente por todos lados ¿Sabes? Dios de mi vida Pero bueno No nos vamos a dejar de caer Por ese tipo de situaciones Vamos directamente con nuestro Dumbo Vamos a meter un Pokémon De tipo Tierra Por si acaso se le ocurre Meter un Voltio Cambio O algo así Ahora es cuando me mete Surce Y me voy a quedar con cara De hijo de perra Pero no No creo que pase Esas cosas solo pasan En las películas ¿Sabes? Y pantalla... What the fuck? Bueno Me mete pantalla de luz Por alguna extraña razón Es la primera vez que veo A ese men con pantalla de luz ¿Sabes? Bueno vamos con el Tramparrocas Me mete reflejo ahora Eh... Supongo que quiere meterme ahora Al dribbling Me imagino yo ¿Sabes? Bueno al menos metí las... ¿Cómo se llaman las pantallas? Que ya es ganancia la verdad A ver... Ah bueno No me conviene Bueno vamos a tirar desarme Y a lo que entre ¿Vale? Va con otra vez No me acuerdo si puedo tirar El desarme ahora O aplica hasta después No me acuerdo la verdad Y vamos a ver Tramparrocas Vale me encierra en esto Joder con el Raichu Troll Amigos Ya empezamos con cosas raras Que no me gustan Pero bueno La verdad es que Entre más turnos Vayan pasando de... De como se llama De turnos De sus pantallas de luces Y eso Pues la verdad no Es que no me viene Tampoco nada mal Vamos a ver con quien entra Supongo que va a entrar Con el dribbling O algo así Y va a entrar directamente Con... Y ahora dos Vale Hicimos un cambio perfecto Porque ahora podemos tirar Bueno aparte se daña Por las rocas Con lo cual es algo excelente Nos intimida Con lo cual eso la verdad Es que me la pela Porque no me afecta Ni me beneficia Ya que iba a hacer el cambio Con lo cual es un plan de Sí, sí, sí Tú intimídame lo que tú quieras Ah, hostia Si tiene para rayos Con el Raichu Volteocambio y tal O sea, esta es predicción A que él me va a predecir A que no le voy a hacer Volteocambio Y voy a hacer un... Voy a hacerle como una doble O algo así, ¿vale? Más que nada Porque si no Pues se va a poner feo Yo creo que este segundo combate Lo voy a... Voy a hacer cortes, ¿vale? Joder, va a ser el Guiara dos Teratipo Tierra Y me voy a cagar en todo, ¿verdad? Dime que sí va a ser El Guiara dos Teratipo Tierra Y... Vale, bueno Me sirve Me sirve que sea Guiara dos Teratipo Eléctrico Porque al menos Si le voy a poder pegar A final de cuentas, ¿sabes? Dios mío de mi vida Vamos a meterle el Volteocambio No vamos a dañar Nuestro estimadísimo Bacne Sound Lo cual nos va a venir Muy, muy bien De momento De momento Sí que es cierto Que nos viene bien Y ahora pues yo creo Que voy a meter a Dumbo Sí, Dumbo De hecho que es mi mejor opción Porque a pesar de todo Pues... No sé Siento que me viene bien Vamos a ver Cascada Hostia, viene directamente Con el Cascada Bueno, la verdad es que Pensé que me iba a quitar Más vida de esa Pero bueno La verdad es que Estuvo bastante bien A ver, ahora yo le puedo Meter un Terremoto Bueno, de hecho No tengo Terremoto Ahora que lo pienso Y yo de hecho No tengo Terremoto Ahora que lo pienso Bueno, vamos con el Desarme ¿Vale? Porque supongo que No lo va a dejar Pensando que tengo Terremoto O sea, yo pienso ¿Sabes? O sea, es una jugada Como de librito Salmuera Ok, Salmuera WTF ¿Por qué Salmuera? Bueno, vamos con el Desarme Y a ver cuánta vida le quito La verdad es que no le quito tanto ¿Vale? Esa es la que atenúa Los ataques de tipo planta Si no estoy mal A ver, la parte positiva Es que no me atacó Con agua A ver, no creo que me tire Un Interexplosión De tipo eléctrico Ni en mil vidas A ver, es que estoy pensando Qué hacer, ¿vale? Por eso me quedé como Bueno, vamos a meter De hecho a Rybenki Y meto ¿Cómo se llama? Método del estimadísimo Última palabra Y ya ¿Sabes? O meto reflejo Y ya O sea, no me la tengo Que ni jugar Ni tantitito, amigo Porque si no Que me la puede liar El estimadísimo Gyarados Y la verdad No es plan de que me pase Eso Me pega más o menos Y se va el pantalla de luz Quiero ver Qué tiene por detrás Creo que me renta Más tirar el reflejo De hecho Y después tirar La última palabra Porque como que Tiene demasiadas cosas Que me pueden joder Sí, sí, sí Bueno, es que el Raichu Bueno, de hecho No sé si podrá atacar Con el Raichu Porque ya ven Que la única vez Que pudo hacer algo Tiro Tiro pantallas Y tiró otra vez Y cosas así ¿Sabes? Bastante, bastante Random ese uso de Raichu Es la primera vez Que lo veo así Pero bueno La verdad Que me jodió Un poquito bastante Vale Se hicieron Danza Dragón Con lo cual Pues ya no me empieza A gustar Lo que está haciendo Este estimadísimo Gyarados A ver Amigos Gyarados Se va el pantalla De luz de ese men Así que vamos directamente Con el última palabra Y metemos a nuestro Estimadísimo Moltres de Galar ¿Vale? Yo creo que es una buena entrada Porque no creo que me pegue Muy duro Debido a que va a estar Bueno, o sea Va a estar neutro en ataque Y más aparte Tengo reflejo activo Bueno, a menos que me meta Un crítico Ahí sí va a haber problemas Pero, a ver No creo que me meta crítico Bueno, espero, quiero Y necesito que no me meta Un crítico ¿Sabes? Como me meta un crítico Vamos a estar en problemas Mayúsculos, eh Vale, no me mete el crítico Excelente Y se va el reflejo De Semen Y vamos directamente Con la agilidad Y a ver si me tira Un Tera Explosión De Tera Tipo Eléctrico ¿En serio sigo siendo Más rápido que él? WTF La verdad es que no me lo esperaba Vamos a ver Y Tera Explosión Ahí está De igual manera Yo no me va a matar Lógicamente De hecho lo dejé a posta En Tera Tipo Volador Para que me pegara Y así se me pudiera Activar el cólera ¿Vale? Ahora sí viene lo chido Y ahora se me activara La valla Y recuperara el cólera Otra vez Y cojo así ¿Vale? Más que nada Fue para bostearme esto De hecho que lo podría Dejar otro turno Pero la verdad es que Creo que ya no me rentaría Porque viendo lo que trae No me renta la verdad Vamos con el Furia Candente Y ya que se muere Este estimadísimo Guiar a dos Yo lógicamente Voy a barrer No sé si me vaya a salir La verdad es que Va a ser bastante complicado Porque el men Se está poniendo Bastante, bastante difícil Es que lo único Que me podría llegar A parar Era mi estrategia Es de ya que Ah no Pero ya no puede Iba a decir Que meta el Dragonite Y me tira Extreme Speed Pero si me tira El Extreme Speed Ya no va a poder Tera cristalizar A Tera tipo normal Con lo cual Está bastante bien Aparte va a perder El Compensación Gracias a que ya Le metí las rocas A ver creo que Esta se puede venir La barrida Número dos De nuestro estimadísimo Moltres de Galar Y esta estaría Demostrando lo que les dije Que o sea En los demás Pokémon Bueno las demás Sabes era como En plan de que Hacían el trabajo Como que a medias Y tal O me costaba trabajo Hacerlo Y aquí como que Me está haciendo Demasiado fácil Hacer las barridas Con el Moltres de Galar Sabes Vamos a ver a quien nos mete Y creo que Es prácticamente One Kick Que ayuda a todos Los que tiene Este no trae a Umbreon Es que justamente Umbreon me follaba Sabes La verdad es que si Y mete al Raichiño A ver Raichiño Hijo mío Burrito Que me piensas hacer Vamos a Tera cristalizar Y Furias Candentes Vale Más que nada Porque ya no me interesa Hacer de tipo volador Lo dicho La vez pasada Era para que me tirara El Tera explosión Y me quitaran Más de mitad de vida Bueno igual Y me pude haber tirado En maquinación Ahora que lo pienso Y me hubiera ahorrado Este tipo de problemas Pero bueno Son cosas que pienso En el momento Y me pareció una buena idea Y por eso la ejecute Sabes Yo digo Esto me parece buena idea Pues lo hago y ya está Vamos a ver Que me tira El estimadísimo Raichiño Ah no No puede tener Sash Porque ya se murió Por las rocas Vale Ya no puedo ni hablar De que nuestro estimadísimo Moltres de Galar Va a volver a barrer O sea Que fácil es jugar Con Moltres de Galar Es que de verdad Me parece una rotura Ahora imagínense En octava generación Con el Maxiciclón No es que de verdad Se pasaron con este Pokémon Un poco bastante Ahora me mete al Chienpau Que aunque tenga Esquilla helada No me va a quitar absolutamente Nada de vida Sabes Bastante Bastante Bien Vamos con el Tajito Aéreo Y como Si lo fallo Pues voy a tener problemas Pero no lo fallo Entonces pues Chienpau Para tu casita Lo dicho Podría pegarme con el Chienpau Pero ni de broma Me iba a matar Más que nada Porque tengo el El reflejo tirado Vale Bueno pues van Tres de seis Pokémon Bueno De hecho A ver Juntando a todos los Pokémon Que fueran doce Llevo siete de doce Pokémon Ahora entre el Drifling este A ver Drifling Hazme tu estrategia Guarra Vamos amigo Hazme tu estrategia Guarra Quiero verte Estrategia Guarra Uuuuh No pudo No pudo hacerme Su estrategia Guarra El estimadísimo Amigo Porque todos sabemos Que llevan a Drifling Para hacer estrategias Guarra No para hacer Cosas buenas Sabes Bueno pues Llevo cuatro de seis Y bastante Bastante Y si yo Yo la verdad Venía con bastantes Expectativas De que iba a ser fácil Jugar con Moltres de Galax Pero no pensé Que iba a ser tan fácil O sea Yo la verdad Dije No me va a costar Un poquito más de trabajo Pero para nada Sabes Y es que lo dicho Una vez metiendo rocas Ya es one hit Que ayuda a todo lo que está Porque por ejemplo Este Dragonite Si se hubiera guardado La teracristalización Me hubiera pegado Un extreme speed Teracristalizado Igual y me podía llegar A hacer algo Ahorita no me va a hacer Nada más que nada Porque Tengo el reflejo activo ¿Vale? Con lo cual pues No hay nada que hacer Encima ni me tira El extreme speed Bueno pues Cinco de seis amigos Dios mío De mi vida Con lo fuerte Que está este Moltres de Galar O sea Ustedes no me creían Que yo decía Que este era El ave más fuerte Y es que la verdad Está rotísimo Con su habilidad Y todo Está muy 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 roto Ya ven que En este combate Ni siquiera me tiré Maquinación O sea Solo tengo un bosteo De cólera Y ya está Es todo amigos No tengo otro bosteo O sea Como pueden ver Ahora les voy a enseñar Solo tengo el bosteo De la agilidad Y uno de ataque especial Por el cólera O sea Imagínense como Reventaba el otro Imagínense como Aguantaba el puto Umbreon Que estando a más cuatro Me aguantó mis ataques O sea A este Dunfan Que igual defiende bastante Vean como le doy One hit a yo Pues seis de seis amigos Así de fácil Y sencillo Se barre con Moltres de Galar Vaya rotura De Pokémon Yo la verdad Es que no sé Como esta cosa Sigue estando Bueno es que Es cierto que por ejemplo Vieron que Que con un Umbreon Lo paras bastante bien Pero la verdad Es que se me hace muy roto Porque para que justamente Lleves un Umbreon Estaba bastante Bastante complicado Porque de ahí No me No me No se me ocurren Muchos counters Que digan La verdad Es que la verdad Estaba cristalizando Como pega de duro El desgraciado ¿Sabes? Vaya locura De Pokémon El Moltres de Galar O sea Dos combates seguiditos Y los dos barris Aquí está nuestro Estimadísimo Moltres de Galar Que como revienta Ojo cuidado Que lo ves tantito mal Y el desgraciado Te deja todos los ojos morados Y si Más de dos Te deja morados Así que pues nada amigos Espero en verdad Que les haya gustado este video No olviden dejarle like Suscribirse Y darle a la campanita Y recuerden amigos Seguirme en Twitter Porque ahí subo Cuando no subo videos Y también cuando hago directos ¿Vale amigos? Ahora si Ni más dilación Nos vemos en otro video Adiós Mr. Twix Cuídense guapos ¿Vale amigos? ¿Vale amigos? ¿Vale amigos? ¿Vale amigos? ¿Vale amigos? ¿Vale amigos?